El Ejército de la Fuerza Antes de iniciar la exposición, quiero brevemente hacer una mirada perspectiva cómo amaneció nuestra patria el 27 de febrero. Esos datos que están ahí muestran la malnutud de la tragedia, el impacto de seguridad y el sufrimiento que causaba prácticamente un 75% de la población del país. Aquí hay cifras que son las más trágicas y que son las cifras que nos movilizan a la acción y que a partir de ahí el Ejército, en cumplimiento de sus funciones y planificación, inicia una serie de acciones que voy a señalar a la calculación. Nosotros distinguimos claramente en toda esta etapa que vivimos en el año 2010, tres momentos, tres fases. La primera que va desde el día que ocurre, la tragedia, hasta detectarse los estados de excepción. Esas primeras 36 horas es una etapa importante que se inicia a las actividades de agosto. Posteriormente una segunda etapa que va desde la dictación de los estados, desde los detectos de los estados de emergencia, de los estados constitucionales, hasta el 31 de marzo que termina los estados de excepción y posteriormente una tercera fase que se inicia el primero de abril y que transcurre durante todo el año 2010. ¿Qué pasó en cada una de ellas? Bueno, en la primera fase, que son las primeras 36 horas, el Ejército de Chile activa su planificación de emergencia que tenía y se inicia la activación también de los portales de emergencia, vuelta en marcha el sistema de comunicación de respaldo, apoyo humanitario inicial y en ese sentido nosotros lanzamos 118 misiones de apoyo humanitario en las primeras 36 horas y que fueron centrada fundamentalmente al rescate de víctimas, a la evacuación médica y transcurrido ya en unas horas del remoto y bien al apoyo del suministro de habla que estaba escaseando en la mayoría de las ciudades más importantes. Y tuvimos desplegada a 36 horas 5.503 efectivos que estaban fundamentalmente enfocados en tareas de apoyo humanitario. Eso es lo que ocurre en las primeras 36 horas. Posteriormente, cuando se dictan los estados de excepción, el Ejército se focaliza claramente en un rol muy importante, la restitución del orden público, la restitución del orden público que hacía posible continuar con las tareas de apoyo y fundamentalmente por la restitución de los servicios básicos y por la entrega e instrucción de alimentos, que era un tema importante, crítico, que sirvió también en los primeros días, que fue el desabastecimiento de alimentos locales, como esenciales. Entonces, en esta etapa nosotros también dirigimos claramente tareas, como se continúa con el despliegue de efectivos militares, las ferraciones más afectadas. En las 72 horas, a las 72 horas del buroximo, nosotros teníamos desplegado las horas de 15.833 efectivos que estaban equipados, convenientemente mandados, enlazados, para hacer los apoyos de las tareas que concorrieran a esta fase. Continúan las tareas de apoyo humanitario, que era importante porque, como he mencionado, había que seguir las tareas de rescate, había que seguir las tareas de restitución del orden y, fundamentalmente, el apoyo de su ministro de alimentos vitales a la población. Dato importante, además, hicimos 908 operaciones aéreas en este periodo, en un mes, y se incluyeron 2.599 toneladas de alimentos. No solo transportadas, sino distribuidas. Y aquí, participando a la gente de emergencia, montando un equipo logístico en Santiago, en procesión, fue el que armó, lo que ustedes lograrán, las cajas de 4x4, cuatro días de alimento para cuatro personas, que se armó en un regimiento logístico en Santiago, y de ahí se distribuía a las diferentes zonas, tal como han obtenido por los jefes de las zonas de Estado. Esas son las tareas fundamentales que se desarrollan en este primer mes. Tareas fundamentales que son muy importantes para todo lo que viene posteriormente. A continuación, viene esta tercera fase, que les menciono yo, que es ya centrado claramente en el amor humanitario, en la reconstrucción. Y sus tareas prioritarias que nos planteamos después de ver la catástrofe que había, era que teníamos primero que nada alinearnos con una meta crucial, fundamental del gobierno, que era levantar 40.000 viviendas de emergencia antes del 11 de junio. En la primera etapa, pusimos en carpa a 40.000 personas que habían perdido su hogar, en la primera etapa, ahora había que llevarlos a un techo, a un techo que nos permitiera sortear en invierno. Y esa fue una tarea que estaba por el tiempo encima y el 11 de junio fue la meta que el gobierno se puso para ellos. Y por supuesto que fue una de las tareas más importantes que abordamos durante el año que nos diría, con estos 10.000 efectivos que nosotros difusimos para estas tareas. También era importante, y ya lo veníamos haciendo anteriormente, apoyar a los hospitales de la séptima región, fundamentalmente, ahora es que ya hubo 73, hospitales que fueron dañados por pregosos, pero lo más grave ocurría en la séptima región. Así que nuestras instalaciones de salud se emplearon en apoyo a hospitales que después les voy a mencionar. Comerar con la remoción de escombros, esta es una tarea muy importante, porque los escombros bloqueaban, y además un experto americano que vino a los pocos de la tragedia dijo, concéntrense en los escombros, los escombros además bajan el ánimo, los escombros deprimen, así que trabajen los escombros. Supongo que es una tarea que nosotros abordamos con mucho esfuerzo, y también movilizando todo el continuamiento de la ciudad, y continuar con labores de búsqueda víctima del tsunami, todavía había con los ciudadanos que no habían sido encontrados, y apoyar fuertemente en la conectividad del país, todavía había problemas de conectividad en zonas viales, en zonas cortinas. Esa fue la tarea que nosotros abordamos en esta fase de apoyo humanitario de la reconstrucción. ¿Qué hicimos para ello? El cuantente jefe dispuso de entregar una fuerza de apoyo humanitario en las tres regiones con un general a cargo de cada región, y un general que nos dominaba, y creamos ocho centros de apoyo humanitario, aprovechando nuestra infraestructura a través de las tres regiones, y de esos ocho centros de apoyo humanitario, cuando sigo ocho centros, dependían diecisiete subcentros de apoyo humanitario. De esta manera, llegamos en una organización muy granular a las ciento diecisiete comunas afectadas por el terremoto, incluida Rodolfo, y pudimos trabajar en todas estas comunas muy coordinadas y con la autoridad local, como les voy a mostrar, a continuación. Nosotros nos organizamos y establecimos una forma de coordinar el cuantente jefe de ejército, por supuesto, en relación con el ministro, la autoridad militar de apoyo humanitario se relacionaba con el comité de emergencia, que a la Sazón lo dirigía a Cristo Vaguira, y los generales que estaban desplegados en la zona se entendían y coordinaban directamente con los intendentes y con los gobernadores y también con los alcaldes y las autoridades que estaban y los oficiales que estaban desplegados en la zona común. De esta manera, tuvimos una organización matricial que nos podíamos coordinar adecuadamente para tomar las medidas y tomar las coordinaciones más orientadas en la zona. Para esta etapa que había que abordar, esas cinco tareas que les he mostrado, nosotros hicimos una pequeña planificación y nos pusimos a lo de ver a menos, la que les mencioné. Al 11 de junio debemos tener las 40.000 viviendas por fluya, eso es una meta primitaria. Y por eso este esfuerzo lo llamamos todo bajo un techo, esa era la consigna. después había que vivir en un invierno seguro bajo un techo precario de alguna manera pero había que asombrar el invierno y la lluvia o había que dar muchos escombros los escombros fundamentalmente que nosotros somos la doble sobre el agua se transforma en barro así que ahí nos focalizamos en trabajar para superar eventuales emergencias que ocurrieran durante la llegada del invierno. Posteriormente con la avenida de la primavera estimamos que lo que había que hacer ahí era ya recomponer los espacios de la ciudad en los espacios de las personas las plazas las calles de manera con la avenida de la primavera económica que ellos saben poder tomar las ganas para iniciar la reconstrucción y volver a la humanidad a la reconstrucción de la vida. Bueno ¿qué habrá que hacer de apoyo sobre el ejército? Le quiero centrar ahora puntualmente en lo que le he mostrado una breve mirada a cada uno de los grandes todos los objetivos de la ciudad. Primero que nada el levantamiento de las vienas de emergencia aquí les quiero decir que al 31 de marzo se había concluido el orden de 3.000 viviendas se habían levantado las 3.000 viviendas que era prácticamente el stock que había en ese momento en Chile y que fue muy fácil la marcha. A partir de ahí viene un tremendo esfuerzo el medio logístico había que construir estas plantas de viviendas que nunca se habían hecho en Chile a pesar de ser muy básicas con manera de escasearlo que no había quien las hiciera inicialmente que la madera estaba verde que había un tema logístico importante porque se producía por una ventana que la levantaba la región absurda y la idea era que estas viviendas de donde se produjera en un camión llegaran al lugar que hay que hacer mal y ese es el otro lugar donde armarlo en las regiones costeras no se podían armar donde las casas habían que estaban que hubieran buscado o estaban realmente colapsados había que buscar lugares donde armarlo entonces también hay un esfuerzo importante porque hay que crear las condiciones de lugar en otros sitios más en el interior la red de agua se construía donde se había derrumbado la vivienda original y eso significaba remoludo el fondo de la naturaleza entonces en esta tarea nosotros también seguimos apoyando a nivel turismo de la emergencia de manera un grupo espectro logístico de manera de crear esta red logística y sincronizar la demanda que ocurría en la comuna con el productor que iba a hacer esa de agua de manera de hacer una logística muy fina y poder llegar a todos los sitios además de las regiones al mando de los intendentes coordinados por el general se crearon un comité de vivienda de emergencia que permitía poner sobre la mesa todos los actores los que aquí estábamos de Chihuacín de Chihuacristo muchas organizaciones muchas empresas que el ejército era el que dirigía la parte logística y había que sincronizar esta comunidad de actuar pero que ellos fueran a ser cierta entonces se crearon un comité de vivienda de emergencia y esa era de alguna manera la toma de control que manejaba a nivel regional la distribución la logística que había armado y validada las demandas que hacía la actividad local aquí les quiero mostrar un gráfico tal como les decía a inicios digamos muy pocas a inicios que es de abril y la meta había que cumplirla al 11 de junio sin embargo en el último periodo hay un crecimiento por inicial de la forma de construir el ritmo después se empieza a construir viviendas y llegamos a las 40.000 viviendas tres semanas antes de la meta puesta por el gobierno y cuando fue la meta finalmente había 58.861 viviendas ¿de dónde aparecieron estas viviendas? 20.000 que compró el gobierno 20.000 que suministró un techo para Chile donde nosotros participamos en armados de una parte importante de ella desde luego de las 20.000 que suministró el gobierno y también la parte importante de otras formaciones que se exhibían de otros los organismos que finalmente llegamos a 67.370 viviendas si ponemos todas estas viviendas una al lado de otra una al lado de otra son 402 kilómetros de Santiago una al lado de otra es una obra importante es un trabajo grande que hicieron la gente muchas horas en el día y llegaba la noche y la gente siguió trabajando con el apoyo y fue muy coordinada con el techo de Chile hicimos un gran acuerdo trabajamos también con el Ministerio de Revolución y el Ministerio de Revolución permitió que por el cuarto medio las actividades uniculares tuvieran tiempo para armar viviendas que eran suministradas por ejemplo de Chile y nosotros hacíamos la cava sección de la física de apoyo y la terminábamos dentro de la casa así que esta es una tarea importante yo les quiero mostrar en Dichato por ejemplo construimos la aldea más grande de viviendas de emergencia que hubo en Chile 500 viviendas hay una foto del presidente entregando los clavos o techo aquí hay una foto y les quiero mostrar la verdad que junto a la flecha esto tuvo que hacerse ese es un post que lo han hecho en el camino 15 hectáreas tuvo que limpiar porque en Dichato abajo no había donde por eso entonces ese trabajo de despejar de nivelar prácticamente urbanizar fue una tarea trámica y la gente pudo tener su vienda ante el paso de los que no lo hemos hecho aquí hay una foto que les quiero mostrar también porque la comunidad y yo los senados reconocieron estas aldeas que además coincidía que estos soldados habían entendido su servicio militar voluntariamente que se habían querido quedar hasta terminar esta obra y le hicimos una ceremonia despedida con la intendenta en su momento y le entregamos una vealla recordatoria que se llevaron ellos con recuertos cariños y la gente a la cual ayudaron durante este periodo segundo tema como decía los escobros en vitales que era impugente el tirado porque ellos demoraban todos los aspectos de la vida de la ciudad de la ciudad de los pueblos aquí nosotros les entregamos todos estos pedidos que les dieron incluso desde la arena dijimos una compañía de ingenieros de Coyaique lo vimos con la gente de los hornos de la zona central y la concentramos en la octava y la séptima región aunque les ponen un ícono en el tema de los cómbros creo que la limpiamos tres veces porque limpiamos los cómbros la gente después sacaba los cómbros la gente volvíamos a limpiar pero al final movimos 411.000 metros cúbicos de cómbros esto es casi un estado nacional y un descombros en una cantidad importante más se suma a esto todo el esfuerzo que hicieron las privadas a través de sus comunas que arrendaron la maquinaria y nosotros ahí lo que ayudamos fue a gestionar ese trabajo y hacer de una manera como coordinador y sus revisores por encargo de la comuna pues uniendo nuestros esfuerzos más la maquinaria que se arrendó lo que vamos a tratar pero el equipamiento el ejército removió 411.000 metros cúbicos de cómbros también trabajamos la conectividad había zonas que para brindar colocamos cuatro puentes las fotos que ustedes ven atrás corresponde a Tucum que es una caleta que había quedado de nada que los pobladores se implicaban a andar con 70 y luego se arremaba sus caminos muy precarios para poderse orientar que es un puente explotante que logramos montar rápidamente y reconectamos esta ciudad que había poblado la caneta de Tucumán en la octava región y también tres puentes más de las zonas que están indicadas en los años colaboración con la instalación de escuelas mulares también había una meta importante que el gobierno quiera colocar los niños luego en trase por lo tanto había que armar escuelas había que construir y ahí por supuesto que nos sumamos y otra gente en lugar que estaba entregada porque no a la solución de servicios con la solución también cooperamos al plan B que tenía en el Ministerio de Educación que si no era capaz de llegar con la escuela en el lugar que tenía un carpa que empezó con la solución logística de las listas para hacer normal que no podía cumplirse con las buenas construcciones pero esto una tarea también muy bonita junto a los niños que vivían viviendo en la región que estamos viviendo en la escuela modular que también operamos en su construcción búsqueda de víctimas producto del tsunami también fue una tarea en la cual empleamos más de 6.000 horas de la patrulla de la patrulla nuestra con buzos expertos que pasearon hacia el robo de los fríos fundamentalmente el frío amable y logramos encontrar a 25 víctimas nacionales en realidad durante 120 días de remastreo sigo y permanente de las horas de la patrulla hospital de campaña y cuento de atención médico especializado esta fue la respuesta que nos volvimos al rendimiento de Rallar en el ámbito sanitario entregamos cuatro puestos de atención médica que son pequeños hospitales campales en el caso fundamentalmente de un de Goyada o de todas las comunidades y lo entregamos en Talca en el hospital de campaña que es mucho más grande y todavía parte de él está avanzado al hospital italiano que también en Talca ahí tenemos los modos de hospitalización y cuatro puestos de atención médica especializada en Talca publicó cada unión y constitución ellos estos puestos con todos nuestros labores con todos sus equipamientos y también poniendo insumos medios que no porque no se han reducido pero con nuestra logística logramos generar esas atenciones que están abajo pusimos 107 cámaras de medicina días que han ocupado de 6.700 casi 3.000 cirugías se hicieron bajo nuestros hospitales de campaña aquí un dato curioso que es lo que es de repeler 304 niños nacieron bajo una carpa en nuestros hospitales de campaña y 7.035 atenciones ambulatóricas este fue el esfuerzo entregado el apoyo de la salud también ayudamos al montaje de dos hospitales americanos que se metieron al mall en una zona del departamento Músale y lo continuamos apoyando y el italiano como les dije que está apoyado por parte de los hospitales de campaña en lo que es infraestructura y nivel de la salud esta es otra gran tarea el comando el comando de ingenieros que fue con unidad del trabajo con unidad del trabajo construyendo caminos infraestructura a las zonas marinas en ese momento estaban trabajando cinco frentes en el sur de Chile y tenía 400 personas de planta y el gobierno pidió a través del cuerpo unidad del trabajo generar una fuente de empleo que permitiera que las personas que habían perdido su empleo vivieran directamente en la zona costera pudieran tener un empleo y además ese empleo sirviera para trabajar en su comuna reconstruir reconstruir su espacio apoyar apoderar la productividad de sus pequeñas empresas de negocios etcétera y el plan inicialmente fue contratar 13.000 personas imagínense lo que subimos de empresa a 400 personas a 13.000 en un tiempo real un problema de gestión tremendo que la empresa contrata por medio de trabajo con toda la normativa legal seguro etcétera y la idea inicial era desplegarse solamente en 12 comunes sin embargo esto generó una gran expectativa y rápidamente subimos a 19.256 que fue el cubo final que lo tratamos de personas y el convenio que originalmente quedó hasta el 14 de septiembre se formó hasta el 4 de octubre y finalmente hasta el 4 de noviembre de los últimos grupos de trabajo esta gente para su gestión para su trabajo nosotros tuvimos que con el de 1.007 oficiales y 4 remanentes que fueron desplegados a la zona a 64 comunes y 2.000 para hacer la gestión de su visión del trabajo que se les tuvo durante todo ese tiempo por ir a sus casas trabajando este es un programa interesante nosotros por la instrucción del Ministerio del Trabajo precisamente queríamos inscribirlo a hombres que finalmente tendrían siendo las mujeres un 59% de la fuerza laboral y una mujer le colocan más de 2 progresas y hicieron un trabajo fenomenal y eso repetía como una aquí tengo un cuadro como se ve la distribución porcentual por las 3 regiones de este programa que como les digo la edición a 19.256 con ciudades en resumen quiero mostrarles ahora algunas cifras de los grandes temas que hemos conversado muchos ya les he dicho trabajamos 4.6002.139 horas hombres fiscales construimos nosotros las 67.000 que no sé 49.300 viviendas portadas por ejército y las otras cooperamos las viñanas las logísticas con una serie de actividades 411.000 metros cúbicos de compro como les conté horas de búsqueda ya está dicho contratamos 19.256 personas nos desplegamos en 117 comunas como ejército como un pueblo de la de trabajo en dos islas tuvimos 10.000 hombres desplegados durante prácticamente todo el año 5.704 toneladas de carga no solo transportadas sino gestionadas sino distribuidas estos litros de agua corresponden a agua envasada que distribuimos en los primeros momentos agua en un millón 40.000 botellas de agua en el fondo agente de los ministros básicos de la zona llegamos 5 centros a la acción médica hicimos 7.035 a la acción de la acción de la acción casi 7.000 sin guía 604 líneas cuando usted nació más a la sacada se enfermedizaron casi de mil viviendas transportes civiles inicialmente 1.283 horas de vuelo de nuestro hipólogo 976 misiones con 3.634 consejeros de la acción de la acción 1108 vehículos nuestros estuvieron trabajando en las horas en el hospital 4 puentes militares 850 asombrados prolongaron los servicios militares que habían excedido en los municipios de la acción de la acción de la acción y un dato que es el que más nos conforme nos tiene muy curiosos cero accidentes a través de la acción 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 costerna Señor Ministro, distintas autoridades, en primer lugar agradecer esta iniciativa del señor Ministro de Defensa en orden a poder conocer entre los riesgos que han tenido las instituciones armadas a raíz de la catástrofe sufrida desde el 2017. El General Cordero ha dado una cuenta pormenorizada de lo que ha sido, de acuerdo a las instrucciones del Ministro, de lo que ha sido el esfuerzo del Ejército en esta tarea. Lo que yo quisiera señalar antes de hacerle entrega al señor Ministro y a las autoridades de un libro que no es más que un testimonio de lo hecho, es que para el Ejército el poder concurrir a donde la nación chilena requería el apoyo del Ejército de Chile se tradujo en detener la actividad militar fundamental de dos divisiones del Ejército, dos divisiones de las seis divisiones. Se denunciaron para dedicarse exclusivamente a esto que era una demanda del pueblo chileno y una intención clara de las autoridades que dirigían al Estado de Chile. En segundo lugar, quiero señalar, como lo he dicho en otras oportunidades, que aquí no es solo la instrucción jerárquica del Ejército para concurrir en ayuda de los necesitados. Aquí además, como lo expresó Jean Cordero, hay una voluntad, un ánimo humano de concurrir a donde el pueblo chileno lo necesitaba y donde estaban aquellas tragedias que más se debían lamentar. Esto que señalo ahora que hay un esfuerzo humano ha sido una tradición en el Ejército de Chile y continuará haciéndolo por siempre. Este esfuerzo del Ejército de detener dos divisiones y hacer lo que ha dado cuenta Jean Cordero fue nuestra obra bicentenario. Todo el resto de las actividades del Ejército, todo el resto de las actividades con motivo del bicentenario, se detuvieron, se postergaron, se anularon compromisos internacionales, etcétera. El esfuerzo del Ejército en su carrera bicentenario fue esto. Y creo que el apoyo y el respaldo ciudadano, también de sus autoridades, dan cuenta del éxito que el Ejército tuvo en este cometido. Destaco especialmente el ánimo del Ejército de poder estar en esta colaboración a quienes lo necesitaban más. Y ese es el ánimo que históricamente ha tenido el Ejército y que lo logracían. Gracias por la receptividad que tuvimos en cada uno de los rincones donde fuimos. Y gracias, señor ministro, por dar la oportunidad, en este caso al Ejército o a la Fuerza Aérea, posteriormente a la Fuerza Aérea, pero gracias por interiorizarse en detalle y querer interiorizarse en detalle del esfuerzo desarrollado durante el transcurso del año 2010 en esta actividad. Quiero entregarles un modesto testimonio que da cuenta en imágenes, en cifras, en leyendas de lo desarrollado por el Ejército en este período, que ha sido su obra bicentenario en tanto el 2 de diciembre del año recién pasado, cumplió sus 200 años junto a la República de Chile. Gracias. 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 Gracias.